¿Sabes qué? No te tenés que preocupar si está la heladera, si hay heladera, si no hay heladera, si hace frío, si hay su calor. ¿Por qué? Porque la teta, ahí adentro no pasa nada. La licenciada Claudia López nos acompaña hoy. Acá tengo un libro en mis manos que siempre te hablo del otro, pero dar de mamar, manual práctico de lactancia materna. Miralo, es de Planeta. Miralo, porque si está por venir un bebé, yo creo que tenés que tener esto y si ya lo tenés, también lo tenés que tener. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Qué interesante este. En verano, en todas las épocas es un desafío dar de mamar, pero en verano es bárbaro. Bueno, tiene muchas cosas positivas. Yo calculo que sea bárbaro. Pero tiene algunos desafíos particulares. Por eso siempre es algo que está bueno, por lo menos, ponerlo sobre la mesa y que las mamás o las mujeres que están transitando la lactancia lo sepan. Porque también algo que tiene la lactancia o la maternidad es la idealización. Más como que esta imagen de la mujer, no sé, peinada, divina, con su bebé en brazos y amamantando. Y la realidad a veces está bastante lejos de esa idealización. Entonces, poder contar un poquito cuál es como lo real ayuda a alivianar y saber que a uno no le está pasando nada raro y que, bueno, hay cosas que se dan y son esperables, ¿no? Y particularmente en el verano, sobre todo los bebés que nacen en verano, que están como en el primer trimestre o los primeros seis meses lo están atravesando en verano, se puede dar la particularidad de que el bebé aumente bastante la demanda de teta, ¿no? Si capaz tenemos un bebito que tomaba cada tanto tiempo y ahora de repente en los días de calor es la clásica llamada de no sé qué le pasa, no sé por qué toma tanto, parece un recién nacido de nuevo, bueno, ¿será que me estoy quedando sin leche? Y ahí empiezan los miedos, ¿no? Como si algo se hubiera roto, como si hubiera dejado de funcionar. Y acá es algo tan sencillo como que el bebé tiene calor y va a tomar más teta porque todos tomamos más agua. Claro. Porque tenemos calor, ¿no? Exacto. Entonces, y también la leche materna va cambiando, va cambiando a lo largo del día, cambian la noche, los componentes, ¿no? Y también cambia en la misma toma. El bebé empieza a tomar, salen ciertos componentes que no son los mismos que los que van a salir a los cinco o diez minutos después de que está tomando, ¿sí? Claro. Al principio es más, la leche es menos pesada, digamos, tiene menos grasa, tiene como más carga de azúcar, por decirlo de alguna manera. Es como un juguito que le da energía rápido al bebé y más al final de la toma tiene más grasa, que es más la polenta lo que le va a hacer engordar. En verano es bien clásico que los bebés tomen muy seguido y tomen poquito, unos minutitos nada más. ¿Por qué? Porque es como ese juguito, están tomando un poquito de algo que los hidrata, les da energía y les permite seguir. Y cada tanto hacen tomas más largas. Capaz que, bueno, toma cinco minutitos, al rato toma cinco minutitos, cinco minutitos y después toma, yo qué sé, treinta minutos, cuarenta minutos de teta, ¿no? Y esto es algo que está bueno que las familias lo sepan, especialmente las mamás, porque a veces tenemos esto de, no, ¿cómo tomo solo cinco minutos? Le hago cosquillas, le aprieto, le mojo la cara para que siga tomando, cuando en realidad era lo que quería el bebé. El bebé lo único que necesita es hidratarse para continuar, sobre todo los bebés más chiquitos que tienen más riesgo de deshidratación, entonces estas tomas frecuentes son realmente importantes para su supervivencia y su salud. Y acá es un punto central. La lactancia ya sabemos y hace mucho que venimos como insistiendo en que es a demanda cada vez que el bebé pide, ¿no? Todavía sigue habiendo personas que tratan como de controlar esto, entonces como escuelas más viejas, ¿no? En lo que refiere a lactancia y bueno, no, cada tres horas, diez minutos, o que bueno, si pasaron, no puede tomar antes de las dos horas y se ponen como más reglas. Y esto en verano puede ser especialmente riesgoso, porque capaz que dos horas es un montón para un bebé pequeño y puede ser que tome bastante más pegado entre tomas. Parece que terrible tener sed y no poder decir que tenés sed. Y no poder hacer nada, ¿no? Y estar incómodo, estarla pasando mal y en realidad cuando son tan chiquitos la teta es como el gran comodín, es lo que los ayuda a calmarse, si les duele algo es lo que los va a aliviar y es lo que les saca el hambre o les saca la sed en este caso, ¿no? Entonces, más que nunca en verano reforzar esta idea de la lactancia demanda, es cada vez que el bebé pide, que sí se le puede ofrecer genial, o sea, porque realmente lo está necesitando, ¿no? Y especialmente en esta época que hay que tenerlo como esto un poquito más más presente. Claro, con el calor es como más, ¿no? Este, me quedé fascinada cuando decías cómo cómo la leche materna se va adaptando a la edad, a las necesidades, al horario, este, y se me vino a la memoria algo que que en aquellos tiempos decían, es casi agua, ¿no? No sirve para nada, eso no le des algo, es como, me dían como si era un agua no iba a servir y que vieras otra cosa, ¿no? Exacto. Qué fantástico toda la investigación. La leche materna es increíble, a mí me fascina, cuando uno va aprendiendo cómo es que funciona, es una maravilla entender que la leche materna se produce, o sea, la materia prima que toma es la sangre de la mujer, pasa atrás de la glándula y se segrega, lo que termina saliendo de la glándula mamaria es leche materna, pero hay todo un proceso interno que hace además que esa leche sea diseñada para ese bebé, las leches, no es igual la leche que uno produce para un hijo que para otro. Claro. No es lo mismo la leche de recién nacido que a los seis meses que al año que a los dos. Si el niño está enfermo, el cuerpo de la madre lo detecta y genera anticuerpos para la enfermedad que tiene ese bebé y se la va a pasar a través de la leche materna. Si hay alguien enfermo en el ambiente, lo mismo, la mujer detecta, genera anticuerpos y se lo pasa al bebé a través de la leche materna. Por eso se le dice alimento vivo, porque va cambiando. La leche materna, por ejemplo, en un momento del día, más en la mañana, tiene más cortisol y eso hace que el bebé esté como más animado. Pero en la noche va a tener más melatonina, que es lo que lo va a ayudar a regular el sueño y a que duerma. Entonces es maravilloso. Le da un montón de... que todavía no conocemos la cantidad de componentes que tiene. Entonces, bueno, esto hace que sea el alimento ideal para el bebé y en verano tener como especial precaución. A veces también se le da un poquito de agua o un jugo de ciruela o no, porque si hace calor dale agua al bebé. No, el bebé no necesita tomar agua. Lo único que necesita hasta los seis meses es la leche materna, ¿no? En aquellos casos que no se puede, que surgieron complicaciones y se le está dando además de leche materna o solamente preparado lácteo, acá en esto está bueno desculpabilizar, ¿no? O sea, generalmente las dificultades en lactancia tienen más que ver con falta de apoyo del entorno que con problemas de la mamá. Pero siempre como que el peso siempre cae como en la mujer, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero bueno, también los bebés de verano, los que estén con preparados lácteos, van a tener más sed, probablemente tomen con mayor frecuencia. Y acá está bueno ver bien cuál es la indicación del médico, ¿no? Este... cuál es el preparado lácteo para ese bebé. No todas las marcas o todos los preparados lácteos son lo mismo. Entonces, se van ajustando de acuerdo a las necesidades del niño y eso es netamente del pediatra. Claro, pero dijiste algo que es fundamental, ¿no? El apoyo del entorno a la mamá y el conocer. Cada vez que vos hablás, a veces digo, va, que subir a la máquina del tiempo para volver atrás, ¿no? Porque, o sea, no es que uno se arrepienta de lo que hizo, pero si hay algo de que me cuestiono es no haber dado teta, ¿viste? Es como una cosa que me quedó como el tintero. Pero era el momento que decían, no, ¿para qué? Si es mejor o si es mejor esto o esto no es. O sea, es como... se te juntan un montón de cosas que pienso que todavía puede haber alguna persona que tenga esas dudas, ¿no? Pero escuchándote a vos vos decís, no hay duda. O sea, ¿cómo puedo tener una duda si es un alimento vivo, como decís, que se regula para todo, que va a tener... es como una... sigue siendo la conexión. Totalmente. Y acá quizás cómo animar a las generaciones de abuelas, de actuales, que quizás en su momento, por el momento sociocultural, los índices de lactancia eran muy bajos. Pero bueno, hoy estamos frente a otra realidad y las abuelas, los abuelos, tienen un lugar muy importante en apoyar a las nuevas generaciones en poder sostener la lactancia, ¿no? Exacto. Entonces, creo que desde ahí hay como un proceso sanador de poder, bueno, quizás uno no pudo, pero puede apoyar a sus familiares, a la gente que está cerca, en que pueda conseguirlo. Y acá la palabra es muy poderosa, porque si viene una abuela, una suegra, un familiar que tiene cierta autoridad y te dice, esa leche no es buena, o es agua, o mirá, se está quedando con hambre, o ¿por qué no le das otra cosa? Esa palabra tiene mucho peso, ¿no? Entonces, el poder revertir eso y que la abuela, o la madre, la suegra, pueda tener otro lugar y decir, qué bueno el esfuerzo que estás haciendo por mi nieto, ¿no? La verdad, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Te lavo la ropa, te traigo comida, ¿no? Pero vos fíjate que las personas que nos decían que eso era una porquería que no sirve para nada, era tu mamá y tu abuela y tu tía. O sea, ¿quién te decía, no, esa leche ya no sirve? Eran tus referentes, tus mujeres referentes. ¿Y quiénes eran? Tu mamá, tu abuela, tu tía, tu suegra, eso es una porquería, no sirves agua, el chile se queda con hambre. Y vos decías, bueno, ¿y nos servirá? O sea, si vos no había toda la información y si había, no accedíamos o lo que fuese. Exacto. Entonces, tener todo lo que tenemos, y por suerte todos los libros, todas las cosas que tenemos, es como, bueno, eso da mucho apoyo y da mucha seguridad y aprender, luego dijiste, estas que estamos un poquito más grandes ya y que nos toca el rol de abuelas, entender que pesa porque nos pesó a nosotras para otro lado. Y el beneficio que tiene para su nieto, ¿no? Exacto. Entonces, en este caso, apoyar a la familia, ser un referente de sostén, a mí me parece que es un lindo rol a cumplir, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, antes de despedirte, licenciada Claudia López Rodríguez, dar de mamar, manual práctico de lactancia materna de Editorial Planeta, lo tenés que tener. Gracias, Claudia.